Daniel, Tigre y su vecindad Ven a mirar, vamos a jugar Mi caracola se convierte en mi hogar Sobre las olas flotar, a la playa voy a dar Y cuando me acuesto a dormir Siento el aroma del mar Cuando vengas a jugar Me vienes a visitar Sí Para, primero hay que escuchar Para, primero hay que escuchar Si estás cerca del agua Un adulto debe estar Y estando allí te va a cuidar Para, primero hay que escuchar Para, primero hay que escuchar Si tú quieres chapotear Un adulto siempre ha de verte Y que tú puedas al verlo también Para, primero hay que escuchar Para, primero hay que escuchar Cerca del agua a salvo hay que estar Y estas reglas hay que seguir En la piscina, en el río o el mar Para, primero hay que escuchar 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 En nuestro submarino Bucearemos, bucearemos lejos de la costa Caballos marinos, ballena y delfines En el fondo del mar En el fondo del mar Observo el arrecife tan colorido y limpio Y hay muchos peces para nadar Sí, en nuestro submarino Jugaremos, jugaremos en el fondo del mar Nada y nada, nadando en el océano Solo tú, los peces y yo Nadando en el océano Hola peces Hola Daniel Acompáñanos Claro Nada, nada Nadando en el océano Tendrán mucho que ver Yo, si me andamos en el océano ¿Qué vas a hacer cuando te vas a enojar? Y podrías decir ¡Gar! Cuando el mundo entero se ve mal Y nada de lo que haces parece estar bien ¿Qué vas a hacer? Tocar un tambor O cruzar los brazos y gruñir ¡Gar! Junta a tus amigos para ir a jugar Y ver cuánto puedes correr Y parar cuando quieras Si así lo deseas En cualquier momento parar Y es lo mejor Sentirse así Y saber que el sentimiento es solo mío Recuerda que adentro llevas algo especial Que te ayuda a no enojar Puedes controlarte si algo está mal Al recordar esta canción Adiós Adiós Ayalo Adiós Enعلó Chau